Hola, mi nombre es Eneida Orena y soy de la clínica Community Health que estamos ubicados en Chicago, Illinois, en la avenida Chicago 2611 al oeste de la avenida Chicago y somos una clínica gratuita. Estamos haciendo un video para enseñarles a nuestros pacientes y ustedes, nuestro paciente, estamos enseñándoles cómo usar el glucómetro. Si no lo es, de todas maneras puede ver este video y esperamos que les sirva a todos. Este es un glucómetro y voy a irles paso por paso enseñando cómo es lo que tiene que ser. Este es el modelo que aquí en nuestra clínica les estamos dando. Este es el medidor de bolsillo de la marca Progety. Viene en esta cajita. Viene en esta cajita donde aquí está el glucómetro y también se encuentra un estuche para que usted guarde su glucómetro y también lo que usted necesita para medirse la glucosa en la sangre. Aquí están las tiras que se usan. Estas tiras también se les entrega en la clínica que es Progety, son las tiritas de Progety y como debe usarla. Las tiritas de Progety son de esta forma. En la tira al final, donde se ve que tiene muchas líneas, que es como un laberinto, esa es la parte que entra en el glucómetro. Y al otro lado, que es la parte blanca con una sola partecita pequeña negra, es donde usted pone la sangre. Esta es la información que tenemos aquí, de donde usted puede obtener si necesita más tiritas de la marca Progety. La puede encontrar en diferentes lugares y la puede encontrar en línea, como está en el Walmart, está en el Amazon y no son tan caras. Dos cajas de tiritas, de 50 tiritas cada una, viene en total de $13.63 en el Walmart. Hay cinco cajas de 50 tiritas cada una, son 250 tiras en total, son $26 dólares. Diferentes precios y creo que están muy accesibles. Es muy importante que usted no compre unas tiras diferentes. Esta es la marca de Progety. Miren, esta es la marca y por eso está la cajita aquí, porque le va a dañar a la maquinita y también ni le va a leer bien. Entonces no le va a servir. Si va a hacer un gasto, que de una vez lo haga un gasto que le va a servir. Y son de la marca Progety. Ah, aquí está la, cómo se debe poner el, la gota de sangre en la línea. La tira deberá ponerse muy cerca, dentro de la gota de sangre, para que la sangre pueda viajar por la línea central a la punta de la tira de la prueba. Todo esto les vamos a enseñar para que vean cómo se hace. Estos son los tipos de lancetas. Estos son lancetas que tienen un seguro para que no vayan a tener, si tienen niños en su casa, si los agarran, no se vayan a lastimar. Estas lancetas son las que usted debe usar para picarse el dedo y obtener la sangre. La farmacia normalmente no proporciona este producto a los pacientes, porque son muy fáciles y baratos de encontrar en cualquier farmacia, en el Walmart, en el Target y en la sección de medicamentos de cualquier tienda de comida. Esta caja de lancetas tiene 100 lancetas, cuesta más o menos como 12 dólares en el Amazon.com y estas, de este, de lancetas usted puede comprar cualquier marca, porque estas son solamente las que le van a picar el dedo para que le salga sangre. No necesita unas muy especiales y más o menos hay otras marcas que cuestan un poco más, un poco menos, pero ya debe ser a discreción suya. Esta es la información de las lancetas para que usamos para pinchar el dedo. Miren, aquí se puede ver que hay diferentes tipos de lancetas. Hay unas más grandes, más pequeñas, todas tienen tapa. Y aquí también le enseñan cómo debe usarlas. Para estas lancetas, aquí tenemos una, miren, una como, como esta de aquí. Esta, la que tiene que hacerse es jalar esta tirita que tiene aquí y aplastarle de los botoncitos que tiene a los lados. Estas otras de acá también se les utiliza así. Se les quita la tapa y luego tiene que presionar duro contra su dedo para el aplastar el botón para que le pueda picar su dedo y obtener la sangre deseada. Aquí pueden ver que hay diferentes lancetas, diferentes marcas, diferentes precios y usted puede agarrar la que usted encuentre realmente porque no necesita que sea una muy especial. Los diferentes, la diferencia están en los precios y puede usted obtenerlas en cualquier lado. Cuando use la lanceta con seguro, usted tiene que dar la vuelta o jalar la tapa. Después presionar, presionarle directamente sobre su dedo. Empuje el botón del final de la lanceta y la aguja le picará el dedo y le saldrá sangre. Este es el primer paso para que usted empiece a medir la glucosa en su sangre, la sangre, el azúcar en su sangre. El primer paso que tiene que hacer es tener listos todos los materiales que necesita para medir el azúcar en su sangre. Tiene que tener como aquí un glucómetro, tiene que tener las pruebas, las tiras de prueba. Aquí yo tengo una lista. Tiene que tener las lancetas, puede ser la lanceta que usted tenga. Yo ya me he lavado las manos, pero también tengo desinfectante de manos y tengo toallitas con alcohol. Tiene que tener también algodón o unas servilletas para limpiarse cuando termine de sacarse la sangre. Aquí también nosotros, si es nuestro paciente, aquí le damos una libretita para apuntar las medidas de la sangre que le salga, las medidas de azúcar en la sangre. Aquí tiene día por día y tiene al final una columna donde puede hacer cualquier comentario. Estas son las cosas que usted necesita como primer paso. El segundo paso tiene que hacerlo es limpiar bien el dedo que se va a picar antes de obtener la sangre para la prueba. Usted primero tiene que usar agua y jabón para lavarse bien sus manos en un lavabo o donde usted pueda lavarse las manos. Si no tiene eso al alcance, usted puede usar toallitas de alcohol. Mire, si está en el trabajo o si está ocupado en otro lado, puede usar toallitas de alcohol y puede desinfectar o puede usar también desinfectante de manos como el gel antibacterial. El tercer paso. El tercer paso es muy importante. Miren, tiene que preparar el glucómetro y picar su dedo. Primero, tiene que colocar con mucho cuidado la tirita, el glucómetro fijándose bien. El glucómetro es así, no tiene que ponerle en donde está el botón. Fíjese que aquí no tiene que ponerle porque aquí es para conectarle a la computadora. Tiene que hacerlo al otro lado y poner la tirita de la parte donde parece un laberinto. No la tiene que poner toda, empujarla, insertarla completamente, sino nada más así. Usted debe esperar hasta que ya se hizo, se pinchó para que le salga sangre, para empujarla, toda la tira dentro de la máquina. Antes de pincharse el dedo, de picarse el dedo, por favor masajee un poco su dedo delicadamente para obtener la sangre deseada. Esto ayuda a que la sangre fluya alrededor de la punta del dedo. Antes de picarse el dedo, es mejor hacerse en cualquier dedo que usted le sea mejor, pero es preferible en estos dos. Y lo preferible también es no picarse directamente en la punta, sino a los lados para que no le duela tanto. Al final tiene que, ya de que hizo eso y tiene ya la, se picó el dedo y le está saliendo la sangre, empuje de una vez toda la, la tira para que ya pueda poner la sangre. Miren, ya estaba en el cuarto paso, ya ahorita es recién el cuarto paso. Midiendo el azúcar en la sangre. Dice, apriete el dedo alrededor de donde se picó con la lanceta para obtener la sangre deseada. Ahora sí, empuje la tira dentro de la, de la prueba, de la tira de prueba dentro de la máquina de glucómetro. Cuando vea en la máquina una pequeña gota, yo todo esto les vamos a enseñar con nuestra modelo que ahora va a ser la DEL. Cuando vea en la máquina una pequeña gota, eso significa que está lista la máquina para recibir la sangre. Cuando ya esté todo listo y ya haya terminado de medirse la azúcar en la sangre. Usted, por favor, no tire las lancetas a la basura. Tiene que ponerle, tiene que ponerle eso en un recipiente para, de que sea de un plástico grueso. Eso puede ser una botella de detergente vacía y que tenga tapa para que ahí también puede usted, si usted se inyecta insulina, ahí también puede poner sus agujas que se ha inyectado a insulina. Miren, quinto paso es registrando el azúcar de su sangre. Espere que su máquina le indique la medida del azúcar en su sangre. Limpie cualquier rastro de sangre con un algodón o servilleta. Y tiene que escribir, por supuesto, los números que le salieron en el glucómetro en la libretita, poniendo la fecha, el día y la hora correcta. Y cualquier comentario que usted tenga, si es que estaba en ayunas, si usted se sentía bien o cómo usted se sentía para que su médico lo vea. Mira el azúcar en su sangre pasando un día o dos veces a la semana. Si usted es paciente de Community Health, usted tendrá una caja de tiras de cada seis meses o cada tres meses. Hay de las dos. Los pacientes que usan insulina se les entrega las 50 tiras cada tres meses. Y los pacientes que no usan insulina se les entrega la cajita de 50 tiras cada seis meses. Usted puede comprar, si lo desea, más tiras, si es que usted quiere medirse más seguida la glucosa en su sangre, el azúcar en su sangre. Y lo que sí le pedimos es que, por favor, puede traer este registro de glucosa a todas las visitas que usted venga con su doctor o la enfermera o la farmacéutica. Es muy importante para ellos ver los números, para darse cuenta cómo salud sigue progresando y cómo va a estar usted. Y no creo que no es tan fácil recordar todos los números que le salen, por lo menos la última semana. Eso es todo por ahorita, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que Adele, aquí está mi compañera Adele. Hola, soy la asistente, asistente? Asistente. Asistente de cenera hoy. Me llamo Adele, trabajo aquí en Community Health también. So, usted va a mirar mis manos solamente hoy. Ok, ok. So, cenera va a describir los pasos y voy a encontrar. Primero va a tomar la máquina de medir la glucosa y va a insertar solamente un poquito la tira. Oh, primero tiene que prenderle. Vamos a demostrar, a enseñar cómo es lo que nosotros tenemos que poner la pila o batería. Tenemos esta, es una batería muy pequeña, es como la de los relojes o en muchas cosas que se utiliza. Aquí tiene un más y un menos, a este lado está el más y aquí también sobre en el glucómetro, en la parte de atrás, tiene el más y el menos. El más va a ir arriba. Lo que tiene nada más que hacer es insertarla, estar seguro que la metió bien y ahí suena. Y ahí ya empiezan a ver unos números. Miren, sale, se apaga porque es para que no se gaste su pila. Lo que tenemos ahora que hacer es insertar la tira por la parte, no que está el botón, porque el botón es la parte donde se pone para la computadora. Es poner al otro lado sin insertarla totalmente, es solamente para que quede ahí hasta que usted se pique el dedo. Primeramente tiene que hacerle, limpiarle el dedo, hacer, masajearle, limpiarle el dedo para que no haya ninguna infección. Miren cómo se va poniendo, es para que la sangre fluya a la punta del dedo, alrededor del dedo. Y si usted, miren, esa es una de las lancetas, es para que ustedes vean, nada más se le jala la tirita y luego sigue masajeando, luego a presión le empuja y le aplasta. Ahí va a salir sangre. Miren, tiene que seguir masajeando para que le salga sangre. Tiene que salir una buena gota de sangre para que el glucómetro pueda medir. Si no, no va a poder medir y le va a salir error y le va a tocar volver a picarse el dedo y ponerse ahorita y está muy bien. Lo que tiene que hacer es insertarle completamente hasta el final a la tira de prueba. Ahí va a ver que va a salirle una forma de gotita. Ahí está la gotita, es porque está pidiendo ya pongan la sangre y ahí tiene que hacer que la sangre entre en esa parte para que viaje por arriba hasta la parte donde entra al glucómetro. Ahí va a leer cuánto es lo que le sale. Sí, 92. Si este screen indica la letra E, es error. En este caso probablemente no hay suficiente sangre en su gota. Si es que sale error, tiene que volver a hacer todos los pasos nuevamente. Luego de que ya se ha medido, le ha salido los números, limpiese bien el dedo y antes que se olvide, tiene que anotar en su libretita para que la pueda tener para su médico. Para que él lo vea cuánto salió. Eso es lo que nosotros les podemos enseñar por ahora y les vamos a dejar un espacio con información para que si tienen cualquier pregunta nos envíen un mensaje. Estamos para servirles y somos de la clínica Community Health en Chicago. Gracias. Gracias.